Hoy les traigo mi versión de esta tradicional receta colombiana. Vamos a sazonar nuestras pechugas de pollo con sal, paprika, pimienta, ajo en polvo, cominos y cebolla en polvo. Como siempre puedes usar los condimentos que más te gusten. Gracias por ver el video. En una olla a presión vamos a cocinar las pechugas junto con las cebollas, el pimentón, las ramas de cilantro y la cebolla en rama. Gracias por ver el video. El tiempo de cocción es aproximadamente 20 minutos después de que comience a pitar. Mientras tanto vamos pelando nuestras papas y organizando nuestra mazorca. Una vez pasados los 20 minutos retiramos los vegetales y los vamos a llevar a licuar. Música Retiramos y desmechamos el pollo. Música Y lo vamos a reservar. Música En la misma olla llevamos nuestros vegetales licuados. Y vamos a agregar después de que vuelva a hervir la papa capira. Música En este punto echamos un poco más de ajo en polvo, cebolla en polvo, un poco de cominos, paprika y un poco más de sal. Música 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 Cuando vuelva a hervir agregamos la papa nevada. Música Vamos en este orden ya que las papas tienen diferentes niveles de dureza. Música Música Cuando vuelva a hervir vamos con la papa criolla y las mazorcas. Música Este es el momento de agregar las huascas si son secas, si son frescas las puedes agregar desde el inicio. Música 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 Para servir vamos a acompañar con crema de leche, aguacate y alcaparras. Música 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 Espero que disfruten esta versión muy fácil de ajeaco. Música 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 Música